Las autoridades locales de Camden, un barrio del norte de la capital británica, ordenaron el desalojo inmediato de cinco bloques de apartamentos debido a que tienen características similares al edificio devorado por las llamas la semana pasada y en el que murieron al menos 79 personas. Gracias por ver el video.